Hotel Adams, Filadelfia, Pensilvania, 17 horas 23 minutos. Hola. Scholli. Molder, ¿qué ocurre? Nada, nada malo. Soy en un lugar especial y quería compartirlo contigo. ¿Sabías que Elvis compró todo el mobiliario solo en 30 minutos? ¿Cómo supiste dónde estaba? Pregunté dónde te aloja siempre en Filadelfia y sabía que no me abandonarías. ¿Cómo va el caso? Lo traspasé a la oficina de Filadelfia. No conocen y desinteresan los expedientes secretos X. ¿Qué hiciste? Molder, no hay expedientes secretos X. Tu contacto está relacionado con el Borowski-MIR. Extorsión, crédito fraudulento, coacción. Solo es un estafador. ¿Cómo lo sabes? ¿Qué, cómo lo sé? Tú me asignaste a investigar los antecedentes. Hice lo que dijiste, como siempre. Bien, aguarda hasta que yo llegue ahí, ¿sí? ¿Crees que no soy capaz? Por supuesto que sé que eres capaz. Solo es que en este caso necesito que... No es solo en este caso, Molder. De acuerdo. ¿Cuál es el nombre de la gente en Filadelfia? Ya terminó. Concluyó. Pudovkin escapó de nuestras manos. Escucha, Molder, debo colgar. ¿Tienes una cita amorosa? Oye, era broma. Tengo todo bajo control. Te llamaré luego. ¡Gracias!